Una relación que desbordaba amor e incluso se hablaba de matrimonio, al parecer estaría teniendo inconvenientes. Recientemente se divulgó de que supuestamente ellos estarían separados. Pero luego se habló de una situación legal que estaría atravesando Elizabeth del Cader. La misma que se dijo mucho, pero la salva aldoreña se hizo presente en sus historias de Instagram diciendo Todo problema legal, que sin duda no es ni la mitad de lo que creen saber, todo lo que tiene que ver con mi princesa Liana está resuelto. Todo invento, polémica, problema, situación negativa que se escuchó, aunque no era así, no existe nada negativo hasta hoy. Estamos muy bien y todo salió mucho mejor de lo que esperábamos. Mi princesa está conmigo como siempre lo ha estado. Sí, eso significa que mi hija y yo podemos viajar a Ecuador y a cualquier parte del mundo cuando querramos, sin ningún problema. Buenas noches, miles de bendiciones para todos. Pero ahí no termina todo este culebrón, ya que revisando sus redes sociales e incluso también la del cholo de los labios rosas, ambos no se siguen. ¿Qué será lo que está pasando con esta parejita? ¿Será que la última relación que quedaba del poder del amor llegó a su fin? Para Vitalizados, Luis Conforme.